¿Qué tal? Buenos días, Bartita. Yo soy Isabel Aguilera Barrios, prescindico municipal. Con gusto de estar celebrando hoy el Día del Periodismo y sobre todo reconocer la trayectoria del periodismo con grandes personalidades a quienes el día de hoy se les reconoció. Y de parte del presidente Carlos Soto, nuestra más sincera felicitación y enhorabuena para todos ellos en el Día del Periodismo y el reconocimiento sobre todo a cada uno por su profesionalismo. Muy bien. ¿Algún mensaje directo a la gente nueva que empieza esta carrera de periodismo? A los estudiantes, el día de hoy decirles que tienen un gran reto a seguir, que el periodismo en Zamora ha dejado una huella muy favorable y que ha dejado un camino recorrido que ellos tendrán que seguir y que tienen, pues ahora sí, grandes metas por cumplir, pero que seguros estamos de que Zamora dará y seguirá dando buenos profesionales en el ámbito del periodismo. Muchísimas gracias 5W, te agradezco. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día.